He tirado un auto, porque no sé dónde está el negro No está mal, no está mal el negro ahí, ¿pion? No, no, está mal el negro frente a la mujer o está mal? Yo, uno no me va a llenar entonces Para cuatro No sé Las putas están tiroteando acá cerca de uno Ese era yo ¿Qué traes reventes? Me cae la poli ¡Aquicho! Estoy yendo en la mudación Ya, estoy yendo en la mudación La policía está en la cama Entramos... Entramos contigo Toñito, entramos contigo Sí, sí, está ahí solo Quien es el mafra Uno de adentro y cuatro fuera de... ¿Aquí? Te lo meto seguro Te veo Te acercaré a matar el tendero Le va a matar el tendero y en radio, bienlo Entré y le mató el tendero ¿ Le tengo el tendero? Ese no tiene tendero Ese no tiene tendero Qué alto Ahí, tómalo Hola Venga rápido acá esta mano, venga rápido acá y salga en un reyendo a lo... Quiero un reyendo Venga no está Ande Venga no está Ande Venga no está Ande, venga no está Venga no está Ande, no vamos a negociar Venga no está Ande, venga no está Sí, sí, vení, vení a entrar y traer a la calle rápido, pero vení ya ahora Ahí estoy contigo, ahí estoy contigo, por acá La moto, la moto, la moto Rápido venga, entren, entren no porque hay lleno de policías afuera y yo estoy solo No apuntame, ente, déjame apuntame, yo tengo miedo si me apuntas Puta madre No me voy a ir a hacer nada Quédate esa Qué tal, ¿qué tal? No nos da bola, te re emo Ahí, ahí viene uno, ahí ya tenemos uno Venga, 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 venga Sí, pero bueno, aguanta que Dijo de puta, no, 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 sí Sí, sí, sí te dicen Aléjese de la zona, entre en directo, no le hagan caso, entre en directo Vení, vení, tú, rey, no, no Oye, para Manu, sí, 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 no, pero Gracias ¿Cuál es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Gracias, tú, ¿qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Tú, qué es el otro? ah 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 ¿Qué puse? Yo comí todo el sándwich de jamón. Jamón serrano. No hay que ver más, ¿verdad? El jamón no se ha comido. No sé qué hacer acá. ¿Almira los de izquierda? No, no sé qué hacer. Sí, alcón negro. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha pasado? Seguí ahí. Seguí ahí, bro. Sí, estoy acá esperando. ¿Y su rey? ¿Qué? ¿Su rey? Chata, ahí afuera. No da mucha bola. Me voy a pedirle a la administración, digamos. A ver un tica. No da. Penal, Julián. ¿A qué pido tica, Julián? Es enfermero, ¿no? Yo le maté a uno ahí en la calle. Le robé esos autos. Me he robado a uno. Vení acá, vení acá. Me he robado, Manu. No se vi plata. No se vi plata. Está desactivado, Manu. Me olvidé, desactivado. Son siete policías. ¿Por qué tanto? No sé. No sé. Somos cuatro nosotros, ellos son siete oro. Decile, boludo, nos podemos hacer siete lujos y estamos cuatro nomás. Manu, ¿crees el beat del canal, cree, Manu? Y normalmente están uno más que nosotros. Ese beat del lujurio se canjeó hoy ayer. Yo no desactivé nomás. Normalmente. ¿Beat del canal lo que podemos darle? Bueno, no se ve bien. Gracias, Nico. Pre-follow. ¿Qué? Brama, un AKP. Tu sitio, mamá, acá. ¿O qué le hace Brama, acá? ¿Querés el beat? Eh, Manu. Beat del canal. Es un buen lugar para terminar los tiros, eh. Tengo un hito. De hecho, nosotros dentro... Quédate acá, boludo. Hola, Joel. Ah, pensé que te fuiste. El de 50k se canje. El de 51k se canje. El otro tiene P2LB. ¿Qué onda, boludo? Yo te ando, Rey. El beat oro... El de 50k sigue. El de plata. Pero el beat oro de 70k ya no sigamos. Abrí, Dipul, la encuesta ahora. ¿Tu curia? ¿Tu curia de Chabriolón de Roleamos, Manu? Salí a Lindia, estoy Mary. Y pelearle luego a la Mary. No, no. Que no te deje... No tenemos que... No tenemos que... ARN, loco. Ellos tienen todo afuera. No, no, no. Ellos abarraron, creo, ahí... Mientras que estaban llegando. Lo que no va ahí, sí. El diamante siempre es mejor, ¿lo? ¿Qué tal? Apuete en su punto, los barras. Apuete en su punto. No sé, Dipul, el clip que tuvimos juntos no tiene tantas visualizaciones. Si tuviera más visualizaciones, sí. Pero, ¿qué te está llevando atrás, campero, hijo de puta? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío? Pero, Toñito. ¿Te está robando hasta la taza? Hicimos, salió a Lindia y nos quitaron una Merilma. Ya está, ya. Recarguen bien su arma. Recarguen bien su arma. Hemos llegado a un punto... ¿Cómo te iba a decir? De intersección y no, ¿qué vamos a tiro? Decirle más a Pascal y a Fernandito que se preparan. Pero, Fernandito, ¿cómo está? ¿Cómo no responde? A ver, a ver. Por eso que yo dije que somos cuatro... Acá es un sitio ideal. Porque los chicos pueden ir al techo y nosotros... A ver, entonces, a ratito, ya no responde más uno. No sé qué le pasó. Sí, pero no están pascadas, Jutaria. Y bueno, vamos a decirle más a Pascal. Vamos a hacerle más el bloqueo. Y si salen mal, no, tírate, vamos a otro lado. Lo que pasa es que nos rompen del auto. Pasa algo. Después para bajarnos del auto no tenemos ventaja para tirotear, ¿entendés? A ver, ahora me lo chingo a todos. Me chupan tres huevos, ¿eh? ¿Y qué le das, hermano? Vamos a ver un punto. Vamos a ver un punto. Vamos a ver un punto. Vos sos un viejo sabio. Pero acá no nos podemos ver si ya negociamos de la salida, ¿entendés? No, acá no podemos ver. Ah, eso sí, eso sí, eso es verdad. Decime, hermano, ¿dónde te creí? Llegamos hasta el punto, nos bajamos y nos tiroteamos. Eh, entonces, off el bloqueo. Pascal, ¿dónde vota? Pues... Man, 94K contra mí. 94K contra mí. Ustedes, ¿sabe qué? ¿Por qué no trimean a los policías nomás? Y no le ven a la policía. Pascal, 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 Pascal. 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 ¿Qué pasa? Pascal, ¿qué está tuya en el bloqueo? Estoy acá con el camión. Mire, está todavía ahí. O sea, que vos... A toda mierda ha pasado, ¿verdad? Hola, Maxi. Y vos tratás de sacarle las ventajas y... ...pasaba toda puta y ahí yo le meto. Me apostaron todito contra mí. Ahora con mi... Ahora, man. Váez, vos que sos mi moderador, hijo de puta. Está bueno. Mi moderador. Váez, apostó contra mí, boludo. Anders, astronauta. Manu, vos apostaste contra mí. Anders también apostó contra mí. Eh... No puedo dar... Tiro en el túnel, los túneles. ¿Qué quiere tiros en el túnel? Lo que es en el túnel, los tiros en el túnel. Bloqueamos y le damos chupimba de atrás. Che, eh... Dani, tenés que preguntarle cuántos son ellos. Nosotros somos cuatro, imagina. Adentro dos, tres, y afuera uno. Cinco son ellos. Sí, ellos cinco entonces. ¿Ya estamos? Ya estamos. Una mierda medio. Me voy a manejar yo. ¿Ya estamos? No. ¿Vamos a hacer un bloqueo o no vamos a hacer un bloqueo? Poneja vos y queriendo. ¿Vamos a hacer un bloqueo o no vamos a hacer un bloqueo? No. Ya piró. Eh, la piramos va a quedar. Vamos a hacer... Pero no, habla algo, Pascal. Dijo ya que sí está ahí todavía con el campeón. Man, man, tenemos que ganar este. Tengo medio dos pistolas. Tengo dos cuerpos y dos martillos, boludo. Este sí o sí es que ganámoslo. Vale. Entonces, ¿qué terminamos? Bueno, vamos a hacer el bloqueo. Mira, te voy a explicar. El bloqueo va a ser en la vía del tren. Vamos a pasar por la canal. Nosotros pasamos el desbloqueo, nosotros ya nos rajamos. Yo escucho sirena ya acá. No se dice no. Vale. Listo. No, 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 no. No somos nosotros. ¿Vos tenés pistola, Dani? Dale, dale. Sí, tengo. Bueno, poniendo mano, boludo. Sin silencio, abriendo, Dani. Sí, sí, silencio, abriendo. Bueno, agarró. Dani va a manejar y salimos allá. Sí. Vamos directo, directo para que lo vamos, ¿no? Sí. Cuídate para que alguien nos está poniendo juntos. Vale, dale. Ya estamos ya en el camino. Ya estamos ya, bro. Listo. Le damos tres sirenazos y peguen un salto y iniciamos la operación. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cinco? Son cinco. Si ustedes son cuatro, somos cinco. ¿Por qué no pediste que saquen ese Intersector? Hay un Intersector ahí, boludo. Vamos. Ponete el cinturón, tío. Subanse y ponen el cinturón. Ponete el cinturón cuando apenas te subí. Chata, ahí está. Ya. Le doy para acá. A ver, sale que por la radio. Acá vamos a salir. Vamos a ir directo hacia vos. Va a hacer el bloqueo y después le tiramos el que... Ahora vamos a entrar ya en los canales. Dale. La moto pasa el seguro. Dale, la moto le bajamos. Vamos pasando, ahora. Pero ya. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se cayó! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, Dani! ¡No pares, no pares! ¡Vamos, vamos, vamos! Y el camión. ¡Vamos, derecho, derecho! ¡No pares, no pares! ¿Y el camión? No pares, no pares. Vale, rápido, Dani. Dale, dale, dale. ¡Rápido, rápido, rápido! Yo te conocía, vamos rápido, loco. Vamos hacia el barrio, vamos hacia el barrio. ¿Sabes dónde vamos a entrar? Vamos a entrar ahí en la pista. ¡Andate nomás, ayerlo! ¡Derecho! ¡Vamos, vamos! Yo te marco, yo te marco, vamos. Acá ahí te va, bueno. Acá ahí te va, bueno. Y... Y el del camión, ¿qué pasó? ¿El del camión? ¿Eh? ¿Qué se comentó en la moto? No, Pacal, ¿te escapó? ¿Te escapó? Me he reventado en la roya, boludo. O sea, una. ¡Vamos, Pacal! ¡Vamos, Dani, dale, dale, Dani! Ok, bote que hay, no. ¡Andate al bote, Dani! ¡Andate al bote, alquilamos un bote y nos vamos rápido, Dani! ¿Dónde es que está el bote acá? Ahí te marqué, Dani. Te marqué, Dani. ¿Pero que tengo GPS en el culo o qué? Vamos a entrar. ¡Talquilo al bote, Dani! Ahí vamos, vamos ahí. Nos subimos en un bote y nos vamos. Pero... Pero hermano... Rápido, chicos, rápido, chicos. ¿Pero que tenemos GPS en el culo? Claro que sí tenemos... Tenemos... Cámara en el cuello tenemos, amigo. O sea, ¿dónde estás? Vamos, dale, 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 dale. ¡Madre de Dios! ¡Talquila, Goyo! Dale, rápido. ¡Yo, alquilo, yo, alquilo! ¡Apurate, apurate! ¡Para acá el te agarraron, tío! ¡Para acá el huevo es lo de menos! Ya, después vamos para... Dale, vamos, 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 vamos. Dani, ¿te vas a marcar a dónde vamos a irnos, sí? Dale, dale, marca nomás. Si nos vas en la playa. No, 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 vamos a irnos a donde yo te marco, ¿sí? Dale, dale. ¿Hacia dónde vamos a irnos? Ahí te marqué, te marqué ya, te marqué ya, Dani. ¿Qué pasa que yo no puedo ver tan... Tanto a mi mapa? ¡Derecho a mandarte! ¡Derecho a mandarte! ¡Dale, idea, vermo! ¿Qué dicen ustedes, chicos? Yo creo que es GG por una parte. Pues... Yo me había quedado a ayudar al otro Y ustedes se escaparon También podría ser Porque no sé cuánto se va a comer de multa No, ¿por qué siguen votando? Los perros Los perros siguen votando Al que vote ahora Al que... Man Sigue votando Son unos hijos de puta, man 192 puntos Al que vote ahora Y le veo que gasta su punto Le voy a banerar del canal Al que vota Man, son unos hijos de puta, man Llevo a una pipa de un pendejo Le voy a dar esta victoria a Team Poli Son unos hijos de puta, man Son unos hijos de puta, man Son unos hijos de puta, man Siguen votando a mi favor Después de que vieron que nos escapamos Man, voy a darle a la policía, man Voy a darle a la Poli Man, al que... Man Le voy a banear Al que vuelva a poner punto Al favor de Toñito Le voy a banear para siempre, man Al que vuelva a poner Por Toñito Le voy a banear para siempre, man Le digo bien, lo Al que pone Por Toñito Le voy a banear para siempre, man Le digo bien, lo Le digo bien, lo Pero... ¿Por qué se come mucho? ¿Mobul? ¿Mobul? ¿Por qué? Por la gomita esa Adam Ya está baneado Al próximo que vote Por ti, a Toñito Después del robo Le voy a... Le voy a banear Tengo... Estoy viendo quién está votando Y al que vote Adam Adam Este Adam Gaya se fue a baneado ya Al próximo que vote Se va a baneado para siempre De verdad Le estoy diciendo Oye, la gomita esa Es que come Sí, sí, sí Y ya Voy a... Man Es que... Al que vote Al que vote Por Toñito Tea, Toñito Ahora Después que nos escapamos Man Una pechero Vieron Es que Y salimos ganando Se fue a baneado Uno que votó Después del que Al siguiente que vota Por Tea, Toñito Le da banner Para siempre, man No le voy a más Sacar el van Porque estamos Sabrina ¿Y Ferron? Estoy aquí ¿Qué pasa? ¿Están todo bien? GG Pascal parece que No sé qué le habrá pasado Pero... GG GG, en serio GG GG funcionó Ah, 3, 3 El bloqueo, boludo Venga, tu huevo 3 de 3 Esa es ¿Sabes qué, boludo? ¿Sabes qué? Nos estamos escapando En lancha, loco ¿En lancha? ¿Me estás jodiendo? Es que una munición No me ha cobrado a los perros No, era como un banco No, era como un banco En lancha Estamos escapando Pero... ¿Listo, GG? A ver No, hay forma De escaparse De listo Eh, Dani Escúchame una cosa Cuando hagamos un banco Se trae mínimo En helicóptero No me voy a ir, ¿no? Claro, claro, claro Pero, pero... ¿Qué es lo que le está diciendo A Toñito? A ver, ¿y eso qué? Eso parece que estás pensándolo Felicito No, Toñito No, Toñito GG Toñito GG, papá Toñito, GG, Toño Eh, GG, Toño Eh, que tanto te... Eh, hablando de GG Eh, te criticaron por ahí, eh Que tanto te criticaron por ahí, eh ¿Por qué? Ey, ey, Toñito Coméntanos Pues sí Llega frecuencia Lo hecha ¿Cómo? ¿Cómo así? Toñito, comentanos Que has robado, loco Ah ¿Qué es eso, Pepino? Tengo Dos pistolas Nueve milímetros Dos martillos Dos cuerpos de pistola Eh, cuatro pólvora Y una empuñadura Pero con estas dos pistolas Que robamos Y allí Y ya Y malos cuerpos Que nos hacen faltar Sí, sí Perfecto Ya te aguarden todo en la base Y listo Y que, a ver Que nuestro amigo ahí, Pepino Se lo ganó Déjale Déjale regalo La pistola esa Y bueno Una, la que sacaste de la casa Déjale Una pistola de regalo Si necesita Cargador ampliado Y supresor Un saludo ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos hace? Y ahora